¡Chulo! ¡Ay, que el universo te escuche! Muchísimas gracias por tu buena vibra. Y ahora sí queremos agradecer a la Boutique Ecléctica porque ellos sí que tienen unos vestidos hermosos. Como sus mensajes. Muchas gracias, Ecléctica. Chicos, vénganse para acá. ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Es lo más triste, pero nada más pienso en el desayuno y se me quita. Ay, no, sí, ya, ya, para que ustedes desayunen también, nosotros también. Compartan la felicidad y fíjense mañana. ¡Desquite su paso por la vida! ¡Bendiciones, familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!